El Larguero, Diago Tepeca. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 13 de julio. En el Real Madrid la noticia del día, ya lo sabéis, ha llegado en forma de audios, los que han publicado los compañeros del Confidencial, en los que desvelan unas conversaciones privadas del presidente Florentino Pérez, de los años 2006 y 2008, en los que critica directamente a dos jugadores, Raúl González Blanco e Iker Casillas. El presidente Blanco, ante estas informaciones, ha emitido un comunicado en el que dice que son frases sueltas, de conversaciones sacadas de contexto, que el hecho de que se reproduzcan ahora entiende que obedecen a su participación en la Superliga y que ha puesto el caso en manos de sus abogados para valorar si emprenden acciones legales o no. En un instante os contamos los detalles de lo sucedido, pero al margen de lo meramente informativo, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado. No todo es periodismo, no todo vale y no entiendo muy bien el que salgan ahora mismo este tipo de audios, de evidentemente una conversación de ámbito privado y que lo único que buscan es hacer daño a Florentino Pérez y por extensión al Real Madrid. Yo como periodista no lo entiendo, el hecho de publicar este tipo de audios y sacar no sé qué beneficio, pero desde luego el sacar uno de récord para hacerlo público y para buscar un objetivo va en contra de todo lo que lleva consigo la palabra periodismo. El asunto del día, Meana, hoy el confidencial salía con una información que tenía que ver directamente con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, en el que emitía unos audios criticando a Raúl González Blanco y a Iker Casillas. Al hilo de todo esto el propio presidente ha emitido un comunicado, ¿no? Sí, hablamos de un artículo en el que se presentan audios de Florentino Pérez del año 2006, hace 15 años, una fecha en la que Florentino Pérez no era presidente del conjunto blanco y según esa información se critica duramente a Casillas y a Raúl. Florentino Pérez ha emitido un comunicado para dejar claro que esos audios fueron conseguidos de manera clandestina por un periodista, José Antonio Avellán, que él sabe, dice Florentino, desde hace tiempo que él ha querido vender los audios, se refiere a Avellán y que no había conseguido venderlos en teoría hasta hoy, es lo que explica Florentino en su comunicado, se pone en manos de abogados para poder tomar las medidas oportunas y considera que evidentemente son unos audios ilegales y que están fuera de contexto. Me llama la atención que explica Florentino Pérez que él cree que esto sale ahora porque él ha sido el promotor de la Superliga y que es como una especie de venganza contra él, pero no ha tardado mucho, como digo, en emitir un comunicado para zanjar la polémica de este artículo que a primera hora de la mañana sacaban en el confidencial con audios, repetimos, de Florentino Pérez del año 2006. Yo insisto, a mí no me parece un tema informativo, o sea, quiero decir, no tiene el peso suficiente como para ser una información. Creo que no se puede en ningún caso el romper con lo que llamamos el off the record, esa confidencialidad, esas confesiones que se hacen muchas veces, Meana lo sabe perfectamente, hablando con diferentes personajes, no solo del mundo del deporte, sino con diferentes personajes, que tú tienes conversaciones que no puedes, no solo revelar, pero ya grabar y publicar es que eso va más allá. Al margen de lo que diga Florentino Pérez en esos audios, que eso me imagino que lo tendrá que hablar directamente con los afectados, pero creo que hay líneas que no se pueden sobrepasar y que yo como periodista yo no entiendo muy bien. Meana, esos off the record son sagrados. Sí, sí, por supuesto, y si entramos en este juego es muy peligroso. Si ya no puede fiarse de ti el protagonista y vas con una grabadora y el protagonista en cualquier momento puede pensar que le estás grabando, se pierde la relación periodista-protagonista y esto puede ser muy peligroso. Yo creo que la grabación evidentemente está fuera de contexto, no se explica el motivo y el momento en el que Florentino Pérez dice esto y yo creo que es traspasar una línea muy, muy peligrosa. Entiendo la reacción del presidente del Real Madrid y en breve hablaremos del tema Sergio Ramos, que hoy ha hablado en París y uno de los temas por los que le han preguntado es por este. Es un extracto que no merece la pena poner en antena, pero sin resumir que Ramos ha dicho que él pasa de cualquier tema del Madrid y de Florentino Pérez, que no quiere meterse, que pasa de polémicas, que ni siquiera quiere comentarlo y que se mantiene al margen. Ha sido el tema del día en el Real Madrid. Le ha molestado mucho evidentemente al presidente Blanco, que esto salga a la luz, porque no es el cauce correcto periodístico y es una situación que él ya conocía, como explicábamos en el comunicado, y me parece que ha zanjado la polémica a media mañana, emitiéndose comunicado y calmando un poco las aguas, porque a primera hora en cualquier red social de España solo se hablaba de este audio, repito, fuera de contexto, sin permiso del presidente del Real Madrid y del año 2006. Yo siempre me pondré del lado del periodismo, pero esto no lo considero como tal, con lo cual yo creo que en esta ocasión Florentino Pérez tiene razón. Por cierto, el troleo del día, no sé si lo habéis visto, si habéis estado un poco atento a las redes sociales en las últimas horas, ha puesto Gerard Piqué en su cuenta de Instagram una foto, se ha afeitado, hacía muchísimo tiempo que no veíamos a Piqué sin barba, y ha puesto Younger. Y le ha contestado a Casillas, Munger, como vacilándole. Y entonces le ha vuelto a contestar Piqué y le ha dicho, Munger, eso es lo que te decía Flo en los audios, ¿no? Así que bueno, ponerle un poquito de humor al tema. Como decimos siempre, Piqué es muy difícil que pierdan este tipo de cosas, y ha sido el momento troleo del día. Pero al margen de eso, el tema es serio y hay que evitar este tipo de asuntos. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.